¿Qué tal Isidro? Otra edición del informe de botellos. En esta ocasión nos hemos venido a la ciudad de Nueva York. Estamos en Times Square, sitio emblemático, tan emblemático como el partido de este fin de semana ante el Cádiz. Una oportunidad de nuevo para engancharnos a esa racha positiva de resultados y qué mejor momento para analizar la parte cualitativa y la tacita de plata. Y como todas las semanas dividimos este informe botellos en tres bloques, estilo datos y Sergio González, que podemos decir que es la persona top de este Cádiz, el buque insignia de su idea de juego. Un Cádiz que viene de perder 0-2 ante el Sevilla, pero teniendo casi el mismo nivel de posesión y sobre todo realizando 14 disparos ante el equipo de Mendilibar. Y este aspecto es súper interesante. Fíjense en la parte izquierda cómo el Cádiz prácticamente tiene un 52% de los ataques por ese perfil. El perfil de Luis Espino y el perfil de Rubén Sobrino. Incluso en el empate ante Almería, con esa dupla de atacantes de fichajes estrella del mercado de invierno, Rugger y Guardiola, le valió para el empate. Pero es de nuevo por la banda izquierda, insisto mucho en este concepto, por donde el equipo de Sergio tuvo mucha más profundidad. Cambió, cambió ante el Getafe, porque ahí sí estaba Iza. Al final, tener a un futbolista como Iza y a otro como Luis Espino en la banda izquierda, hace que ahí sí se puedan distribuir mejor los ataques. En definitivo, un Cádiz que necesita las bandas para llegar rápido a portería adversaria. Esto es todo, Isidro. Un análisis exhaustivo desde la parte del dato, desde la parte del juego de un Cádiz que va a tener que salir absolutamente con todo del minuto uno para intentar llevarse algo de él. Benito Villamarín y un Real Betis balompié que debe ser fiel a esas ideas que tantas alegrías nos han dado esta temporada. Control desde la parte media, verticalidad por las bandas y, sobre todo, ese acierto ante la portería rival. Un abrazo desde Nueva York.